Seguimos acá en Pazleán con Luli Dale, y allá se queda, por lo que quieres salir en la foto, por eso Hermoso esta parte del cañón Esta quebrada preciosa El arroyo que va de las vertientes Tomamos agua ahí, riquísima No sale tan fría Pero agua, pula Vale, riquísima ¿Puedo ir por allá? Sí, sí No se lo que hay Impresionante Pero vos estás lejos allá, hasta que vengas vos hija